Lo veo una aventuraza, porque nunca he hecho 25 bolos seguidos y menos en Madrid. Me parece guay porque Madrid me pone siempre súper nerviosa. Cuando hay un bolo en Madrid estoy desquiciada y casi no me entero de lo que hago. Entonces, como tengo 25 días, estoy empezando a salir sin nervios al escenario. Es como una manera de cotidianizar el escenario. Es como una cosa que hago todos los días, pues como lavarme los dientes. Y es guay. Primero dije, ¿qué? O sea, cinco semanas, no sé si voy a resistir físicamente. No sabes cuánto hemos adelgazado en una semana todo. Creo que estoy perdiendo pasta porque a lo mejor si contrato a gente que viene a mis conciertos a trabajar y adelgaza y luego les cobro un dineral. Estoy perdiendo pasta porque hay clínicas que te cobran una pasta por adelgazar y estoy planteándome si el negocio no lo estoy enfocando mal. Lo que me parece más chulo es que de repente va a venir desde Rosendo a Amancio Prada, Sandra Carrasco, Ajo Micropoetisa, Santiago Ibarreche, gente muy disparo, Rosario, gente que no, que tú dices, pero ¿qué tiene que ver Rosendo con este señor? Por ejemplo, con Rosendo vamos a hacer un tema de Rosendo, pero con Bimba, que está loca, pues por ejemplo con ella vamos a hacer una super fricada. Entonces ahí el que está más abierto, hay algunos que tienen ganas de hacer el... Claro, y otras personas pues que prefieren hacer un tema suyo o que yo prefiero, hombre, yo quiero tocar un tema de Rosendo, eso es un sueño hecho realidad. Hay una estructura de temas que van siempre y luego hay otros que... Hay temas del primer disco, hay temas del segundo disco y hay temas de ningún disco. Versiones que de repente, hostia, vamos a hacer no sé qué, lo hacemos. Estamos yendo todos los días super prontito a ensayar otros temas, para hacer al día siguiente cosas diferentes, retocando cosas y luego cuando empiezan a venir los invitados ya sí que te cambian, ellos simplemente con su presencia ya te cambian porque depende de lo que vayan a cantar ya te marca un poco la energía del día y al final, aunque intentes que sea igual, es imposible. Siempre viene un público de Bugario Pinto a mis conciertos, señores, mayores, y eso me encanta. Y viene gente joven y viene moderno. Es que la cumpla es muy moderna, siempre lo ha sido, y las cumplegas siempre han sido unas mujeres rompedoras. Yo no sé, yo no me doy cuenta mucho de esas cosas. Es que yo vivo un poco en mi planeta y estoy pendiente de... Es que tengo que estudiarme esto, es que tengo que ir a clase, es que voy a ver si... Me gustaría hacer una canción de... Y no estoy muy al loro de lo demás. Sé que me ven, pero es un poquito raro estar che viendo uno a uno mismo, ¿no? Me parece un poquito de persona rara. Por Dios, yo miro otros vídeos de otras personas porque yo... A lo mejor sí, alguna colaboración que ha habido, algún vídeo chulo sí que lo he visto. Estoy empezando a grabar ideas. Que no quiero decir que vayan a ese disco ni espectáculo ni nada, porque si me pongo tanta presión no me sale nada. Entonces yo hago cosas como si fueran para mí. Y ya tengo bastantes cosas, bastantes ideas grabadas. Ahora me tengo que, cuando tenga un rato, cuando acabe en el teatro supongo, me tengo que poner a desarrollarla y a ordenarla, porque soy una chapucera grabando. Pero como técnico de sonido, dejo mucho que desear. Pero sí que tengo ya bastantes cosas en la cabeza. Y hay algo que me apetece mucho, que es hacerme un show sola.